Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13.1 Permanezca el amor fraternal Hemos dado un recorrido rápido por Hebreos Ha sido de mucha bendición Personalmente, creo que mi fe ha crecido Con ver detalles importantes de Hebreos ¿Cómo podía terminar esta parte de la Biblia acá? Pues nada más y nada menos que diciéndonos Permanezca el amor fraternal ¿Por qué sería inspirado el autor a hacer un cierre de esta manera? Bueno, por varias razones Una, porque en realidad, en realidad Todos somos pecadores Y todos estamos condenados a una muerte eterna Pero luego aparece Cristo Jesús Y ya hemos dicho que vino para dar su vida en rescate de la raza humana Pero Jesús no solamente quedó con su sacrificio El autor enfatizó el tema de la muerte Sepultura, resurrección Ascensión de Cristo Entronización de Cristo Intercesión de Cristo Aboga ahora Y también enseñó que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores Así que Hebreos presenta el cuadro más allá de la cruz Lo presenta en el santuario Por eso el Evangelio solo es completo Cuando pasa de la cruz Cuando pasa de la resurrección Tiene que presentarse el trabajo del sumo sacerdote En el santuario celestial Y eso lo explicó Hebreos Y luego Hebreos presenta Bueno, una ciudad para siempre Un reino para siempre Y eso vendrá Pero mientras eso llega Si ya se cumplió la mayor parte de lo que he mencionado Y que solo falta ahora que Él venga como Rey de Reyes ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer en un amor ¿En un amor qué? Fraternal Fraternal Y para esto de amor fraternal Bueno, el capítulo 13 nos explicó Empieza por quienes Por nosotros Luego continúa con nuestro cónyuge Continúa con nuestra familia Continúa con los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús Debemos seguir en ese amor fraternal Sabiendo que Jesús no se avergonzó de nosotros Y no le importó morir fuera de Jerusalén ¿Por qué tenemos que nosotros entonces No amarnos Como redimidos del Señor? Ah, tenemos que vivir Hermanos Ese amor fraternal Entre nosotros Y por supuesto Ese amor fraternal Nosotros los redimidos Con Cristo Jesús Recuerden que en una lección mencionamos Él es nuestro hermano mayor Así que esa relación fraternal con Él Debe ser algo extraordinario Tenemos nuestro hermano mayor Intercediendo ahora por nosotros Y pronto vendrá Y será el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y compartirá su reino con nosotros Así que vale la pena Seguir viviendo en un amor fraternal En un amor hacia mi Padre Celestial Hacia Jesús En un amor también fraternal Con mi prójimo Es decir Un amor que sea vertical Y que sea horizontal Porque ese es el plan del Señor Ha sido una bendición estudiar Hebreos Que nuestra fe haya crecido Y que mantengamos ese amor fraternal Los unos con nosotros Que Dios te bendiga Y les invitamos desde ya A continuar con la próxima temática Para que también sigamos creciendo en la fe Y viendo que la palabra del Señor Es viva y eficaz Y no regresa vacía Siempre trae bendiciones Soy Eberro Llero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación